Soy muy lectora, quizá algunos lo sepáis, y hasta ahora leía libros. A partir de ahora los voy a escuchar. Voy a participar en el Audiobook Club de Podimo, un espacio donde podremos escuchar los audiolibros. Yo os iré proponiendo títulos para que podamos leerlos y escucharlos juntos. Y todo eso será posible en la aplicación de Podimo durante unas semanas. Además, con cada libro tendremos un evento donde autor o autora estará a nuestra disposición para preguntarle todo tipo de cosas. Ahora nos puedo decir dónde serán esos eventos. Os lo diré más adelante. Si queréis participar en este club que pinta tan interesante, solo tenéis que daros de alta en la web de Podimo.